Un operativo que viene realizando la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Ica frente a la Iglesia de Jesús María. Están llevándose las unidades. Se realiza este operativo. Sí, se viene realizando este importante operativo en esta zona. Cuéntenos, ¿en qué consiste el operativo? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estimada periodista. El operativo consiste en ver si los conductores que apretan servicio público, el transporte pasajero cumple con todos los documentos. ¿Qué deben tener? ¿Qué deben tener? Deben tener su permiso de operación sobre todo. Ahora, deben tener también su licencia de conducir, su tarjeta de propiedad, su SOA correspondiente a la unidad que apretan servicio, más la placa correspondiente. ¿Cuál es la excusa que dan cuando ustedes le solicitan? Que se le ha perdido, que no lo tienen, que se han olvidado, que su mamá está enferma, sus hijos están con cáncer. Y eso, bueno, lamentablemente es todos los días. Estos señores están en falta, muy aparte de que están utilizando una vía rígida como paradero informal. Ellos llevan camino a Pachacute, si no me equivoco. Bueno, sí, según la foto, la imagen que tenemos ya registrada, todos estos carros van a Pachacute. ¿Están haciendo un servicio fuera de...? Fuera de todo el contexto porque no tienen los permisos correspondientes, ¿no? Ah, no hay autorización. No tienen autorización. Esta zona no es paradero, esta es una zona rígida. ¿Qué pasa con los que se resisten en ir al depósito? Bueno, ahorita estamos esperando a los efectivos policiales porque estamos trabajando incoordinadamente con ellos. Este es el quinto operativo que estamos haciendo durante el día. ¿Se les va a empeorar la situación? Se les va a empeorar la situación. ¿Cuál sería la que comienza? ¿Hay multas? Todos los carros que infligen las normas tienen la multa correspondiente, ¿no? ¿Hasta el momento cuántos vehículos? Hasta el momento ya vamos internando, el día de hoy, en la mañana, estamos ya internando 14 carros. ¿14 vehículos? ¿Todos por la misma condición? Todos, casos similares. Casos similares. Falta de documentos. Y aparte, también, bueno, estamos viendo que muchas unidades, a Dios gracias, se están censando y esperamos también que las empresas formales pidan a sus asociados formalizarse porque el censo es necesario para poder tener un buen plan de trabajo, sobre todo en el transporte en la provincia de Ica. ¿Los inspectores están ubicados en las zonas específicas? Estamos trabajando con todos los inspectores que tenemos acreditados y con el apoyo de la Policía Nacional de Transporte. ¿Qué recomendaciones le haría en todo caso? Que cumplan, que se acerquen a las oficinas de transporte ubicadas en Mercado La Palma, frente a TOTUS, para que regularicen su situación y, bueno, apoyarlos, ¿no? Si no saben los requisitos, podemos detallarles claramente qué son los requisitos que tienen. Ya no hay justificación. Ya no hay justificación. Lamentablemente, han actuado siempre de una manera incorrecta. Bueno, pero se acabó. Estamos haciendo los operativos desde el 20 de diciembre, que he asumido la sugerencia de transporte. Vengo trabajando día a día con estos operativos inopinados, mañana, tarde, noche y de madrugada. ¿No será flor de un solo día? No, señorita. Venimos trabajando desde el 20 de diciembre. Desde el 20 de diciembre a la fecha tengo 150 carros intervenidos ingresados al depósito. Muy amable. Gracias. Gracias a usted. Este es el operativo que realiza la sugerencia de transportes. Gracias.